¿Cómo estáis? El pasado enero no mereció la atención necesaria un aniversario inolvidable. Este primero de año se cumplía el 30 aniversario del levantamiento indígena del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. El zapatismo y sus creaciones políticas siguen vivas, en un contexto mexicano mucho peor que el que motivó una acción larga y pacientemente preparada. Recordemos, el 1 de enero de 1994, el EZLN, una organización hasta entonces desconocida e incluso para la mayoría de los mexicanos, declaró la guerra al Estado mexicano y tomó la ciudad de San Cristóbal de las Casas, en el estado de Chiapas, el estado más pobre y abandonado a la impunidad de toda la nación mexicana. Desde la década de 1970, distintos grupos y guerrillas habían intentado combatir con las armas el bloqueo político y el autoritarismo del régimen político mexicano tras la revuelta de 1968, que se saldaron con una dictadura de facto a cargo del Partido Revolucionario Institucional y su monopolio del poder político y de la extracción y repartos de renta parasitaria sobre el conjunto de las clases subalternas mexicanas. Sin embargo, el movimiento zapatista entró en escena en una nueva realidad, la descomposición neoliberal del régimen nacido de la Revolución Mexicana de 1910-1920. Aquel 1 de enero entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, simbólicamente la fecha de inicio de la ofensiva oligárquica occidental contra los derechos y la vida de las y los mexicanos pobres, indígenas, obreros y campesinos. En esto se revela la característica inédita y clave del movimiento zapatista, la de expresar la voz y la resistencia de las y los oprimidos mexicanos desde la conquista colonial y al mismo tiempo ser capaces de inventar un vínculo afectivo, discursivo y comunicativo entre la singularidad y la universalidad, entre la particularidad situada en los pueblos indígenas chiapanecos y el común de las luchas mundiales contra el neoliberalismo y por la humanidad. En aquella primera declaración de la Selva Lacandona se leía «Hoy decimos basta» al pueblo mexicano, hermanos mexicanos, somos producto de 500 años de luchas, primero contra la esclavitud, en la guerra de independencia contra España, encabezada por los insurgentes, después por evitar ser absorbidos por el expansionismo norteamericano, luego por promulgar nuestra constitución y expulsar al imperio francés de nuestro suelo, después la dictadura porfirista nos negó la aplicación justa de leyes de reforma y el pueblo se rebeló formando sus propios líderes, surgieron Villa y Zapata, hombres pobres como nosotros a los que se nos ha negado la preparación más elemental para así poder utilizarnos como carne de cañón y saquear las riquezas de nuestra patria sin importarles que estemos muriendo de hambre y enfermedades curables, sin importarles que no tengamos nada, absolutamente nada, ni un techo digno, ni tierra, ni trabajo, ni salud, ni alimentación, ni educación, sin tener derecho a elegir libre y democráticamente a nuestras autoridades, sin independencia de los extranjeros, sin paz ni justicia para nosotros y nuestros hijos. Esta declaración se difundió por la incipiente internet y puso a los zapatistas en el mapa de la lucha contra la masacre neoliberal en el planeta. Si se quiere hablar de un movimiento anti o alter globalización, es de justicia reconocer que se lo debemos a las y los zapatistas chiapanecos y mexicanos. En un programa solo no podemos tratar todos los aspectos de creación y renovación política, todas las felices invenciones zapatistas, pero al menos enumeraremos algunas de ellas. La transformación de la comunicación de un movimiento, con la invención del personaje Marcos, subcomandante pero cara pública, enmascarado como un clandestino, pero en realidad espejo de todas las proyecciones de reconocimiento de los diferentes en una común resistencia contra la opresión. Lo que podríamos llamar la tecnopolítica zapatista, el uso pionero de internet, que en la comunicación se reducía entonces a las páginas web, el correo electrónico, los chats escritos y la transferencia de fecheros vía FTP, para llegar a la audiencia mundial desde lugares recónditos de la selva lacandona. La política de la imaginación constituyente. Queremos un mundo donde quepan muchos mundos, que es una expresión justísima del proyecto de liberación comunista de las singularidades de clase, raza, género. La puesta en el centro de las iniciativas políticas de los pueblos y las comunidades originarias de Chiapas, México y las Américas, después de siglos de subalternidad y expresión vicaria al cargo de las izquierdas hegemonizadas por las clases medias criollas. Para conmemorar y reafirmar la actualidad e importancia cruciales del movimiento zapatista, os presentamos hoy, en riguroso estreno, el documental de un compañero, Andrea Cheña, titulado La grieta. Comenzamos. Un destello en el cielo de un México que soñaba con ser pacificado. Un vistazo a la historia de finales del siglo XX. Una luz para los movimientos sociales. Una chispa para los pueblos indígenas. El EZLN y la revolución zapatista han vivido el cambio de siglo y de milenio y han resistido a seis presidentes. El mundo indígena obligó a cambiar las perspectivas originales del grupo fundador. Y así se modeló una guerra de guerrillas marxista-leninista tradicional en torno a una visión diferente, donde el poder no es el objetivo alcanzar, sino que el poder se convierte en un elemento crítico y ardiente, como una lógica a superar. Una guerra de guerrillas que pronto se materializó como un movimiento que exigía derechos para todos. Y como tal, ha llegado hoy. El primero de enero de 1994, el tiempo se detuvo. Y el futuro se escribió con una pluma distinta e inesperada. La de los pueblos mayas de Chiapas. Una historia que hay que contar en el presente y que hace una grieta en el muro del capitalismo. Yo creo que como pueblos originarios y comunidades, para nosotros fue y es muy importante el levantamiento de las hermanas y hermanos zapatistas, porque ellos fueron los que alzaron la voz. No es decir que ya basta de tanta discriminación, ya basta de estar en el olvido, ya basta de no ser escuchados como pueblos originarios. Ya no queremos más imposiciones. Al defender esos derechos que tenemos ancestralmente, todos los pueblos originarios, muchos ahorita están despiertos, como que estaban dormidos. Y este levantamiento hizo que despertáramos los pueblos, porque había una lucha como muy, muy chiquita en cada comunidad. Y hoy estamos viviendo y viendo la lucha más fuerte que los pueblos están despertando ante tanta mentira, ante tanta discriminación, racismo, clasismo hacia las comunidades indígenas. Entonces, pues para nosotros festejar 30 años y 10 años que ellos estuvieron preparándose, pues es una lucha en conjunta como pueblos originarios en defensa de la madre tierra, porque ellos siempre lo han dicho, nuestras hermanas y hermanos zapatistas han dicho que la lucha es por la vida y los pueblos originarios también, pues estamos diciendo lo mismo, porque la vida pues es todo, es el bosque, es el agua, es esta tierra maravillosa que hoy estamos pisando y este cielo hermoso que estamos viendo. Para las transnacionales y para las empresas no les importa, no les importa la madre tierra. Ellos lo que quieren es destruirla, contaminarla. Entonces, por eso esta lucha hoy, muy importante para todos los pueblos. 30 años después, el EZLN existe y resiste. Ha cambiado y han cambiado sus relaciones. Han cambiado sus relaciones políticas y ha cambiado su influencia en el territorio, en el país y en el mundo. Ha abandonado los principales medios de comunicación y, a veces, el debate público internacional. Sin embargo, en el México de hoy y en la crisis de la izquierda global, queda un vívido ejemplo de cómo la teoría y la práctica funcionan en unión sinérgica, fuera de la lógica tranquilizadora de la academia, lejos de prescindir de bases teóricas y de una visión de conjunto. Una historia que sigue vigente y que obliga a gobiernos y potencias económicas a lidiar con un rincón de tierra que estuvo olvidado hasta el 1 de enero de 1994. La revolución zapatista sigue siendo un referente para quienes critican el sistema capitalista, no solo en Chiapas, y no solo para los pueblos mayas. Y bueno, en México fue un ícono y lo sigue siendo el levantamiento del año de 1994, porque por mucho tiempo se creyó en México que es una sociedad muy racista y misocrática, que los pueblos indígenas ya no existían, que eran parte de un pasado glorioso, pero que no eran parte del presente. Y el EZLN nos dijo, no es verdad, aquí estamos porque seguimos resistiendo y ya basta. Y pues ese hecho histórico sigue permeando hasta nuestros días, porque en la actualidad los pueblos originarios están luchando por el territorio y sus recursos naturales. Y el EZLN es un referente no solo para Chiapas, sino a nivel nacional, con el Congreso Nacional Indígena, donde también hay pueblos que se hermanan con la lucha del zapatismo, que buscan justamente que la tierra, que los bienes naturales sean de los pueblos y no del capital, ¿no? Y donde la vida sea valorada, porque pues el capitalismo nos ha inculcado que la vida humana no vale, ¿no? Y menos la de los pueblos racializados y oprimidos. Y el EZLN en su lucha por la dignidad y la justicia ha hecho justamente que su mensaje llegue a muchos rincones del mundo. Y pues al final lo que nos dicen es, la lucha es por la vida y entonces nos incluye a todas y todos, ¿no? No solo a los pueblos originarios, sino a quien sea interpelado por este llamado de luchar por la vida. Pues sí, porque ellos se han encargado de acabar con muchos, sí, muchos pueblos, muchas lenguas, muchas vestimentas que hoy en día se han dado el lujo de llamar los mestizos, ¿no? Por acabar con su cultura, con sus raíces. Y sí, para ellos pues es mejor, pero en los pueblos estamos diciendo que no lo vamos a permitir, ¿no? Que nuestra lucha es precisamente por la autonomía, por nuestra lengua, por nuestra vestimenta, porque es ancestral. Y no vamos a permitir que nos sigan despojando de toda esa cultura que tenemos los pueblos originarios. Y no les vamos a permitir que nos sigan quitando todo nuestro recurso natural y todo lo que es la madre tierra. Y para ellos pues les conviene, porque por ejemplo las ciudades lo han hecho, ¿no? Han hecho leyes que no sabemos qué quieren decir o para qué. Y si no vas y te reconoce el gobierno, en automático ya no eres indígena. Y los pueblos hemos dicho, pues ellos quienes son para decidir por los pueblos. En la Ciudad de México pasó con CEPI al incrementar o hacer un programa que tenías que ir ante el gobierno a decir, yo soy indígena. Y la comunidad otomí, originaria de Santiago, Mesquitizlán, Amierco, Querétaro, residente en la Ciudad de México, dijimos, no, no tenemos por qué ir a decirle al gobierno, soy indígena. La comunidad se amparó y se ganó el amparo al decirle, somos comunidad, somos pueblo y tu gobierno no tienes por qué venir a decidir por nosotras ni por nosotros. El desafío al sistema capitalista y al sistema liberal, de democracia liberal, en la práctica, no solo en la teoría. Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Pero además, eso es fundamentado en la tierra, en el fundamento con la tierra, ¿no? Entonces, hablando de lo que está sucediendo ahorita, digamos, es el paso más alto que han hecho en estos dos sentidos. Uno, de la democracia radical, de abajo, y ahora llegamos 20 años después a un paso mucho más allá, ¿no? Donde todo empieza desde abajo, donde la máxima autoridad, digamos, son lo que llaman los grupos de autonomía local, que es la asamblea comunitaria, donde todos participan, ¿no? Y cuando hay necesidad se juntan en colectivos de asambleas. Pues me parece que el logro más importante, ¿verdad? Es la construcción de una comunidad, ¿no? De un sentido de comunidad. El sentido de lo colectivo, el sentido de las relaciones y también la interrelación con el mundo. Es decir, la creación de condiciones para entender que estamos ubicados en un contexto amplio y que también la problemática que se vive en las comunidades es una problemática que tiene que ver con estructuras y que estas estructuras son globales y que ahora, pues, la transformación de esto requiere una transformación más amplia, que no solamente es posible a partir de las relaciones locales, sino también que hay que hacer un trabajo de búsqueda colectiva amplia, pero que también tiene que ser a partir de una práctica. Entonces, un sentido de las acciones colectivas, del conocimiento colectivo, de la búsqueda y sobre todo de la comprensión de lo global, de lo amplio, del universo, del horizonte y del tiempo también, de un tiempo que no se reduce, diríamos, a las horas que vivimos, sino de un tiempo que trasciende nuestra existencia y que estamos viviendo en ese tiempo, un tiempo más amplio, más global. Bueno, yo creo que el zapatismo es uno de los movimientos, creo yo, más, digamos, más recientes, más importantes que ha surgido en esta zona, en Chiapas. Creo que lo importante es que motivó a varios pueblos originarios en diferentes partes de América Latina y en diferentes partes del mundo. Creo que eso es lo más, me parece lo más importante. Y en lo personal, a mí también, como mujer tzotzil, me pareció a mí para entonces, en el 94, que es una parte de la lucha que se venía haciendo desde antes, desde más de 500 años. La resistencia que ha tenido los diferentes pueblos en diferentes partes de América Latina que fueron, este, fuimos, fueron, este, con esta parte de la colonización de España y que siempre se ha traído esa, este, esa, esa lucha que ha habido históricamente. Este es el movimiento más reciente y creo yo más importante también que ha movido a diferentes partes del mundo. A 30 años de lanzamiento zapatista, una de las cosas más significativas que podemos recibir, quienes somos externos, quienes vivimos en la ciudad, quienes hemos ido aprendiendo todo un proceso de autonomía, de lucha, que no se quedó solo en las armas, no se quedó solo en una visión tradicional marxista del siglo pasado, sino que fue recogiendo un montón de experiencias propias de las comunidades originales aquí donde estamos y que generó un movimiento que es una realidad constante, cotidiana aquí, pero que también es una corriente de pensamiento, de acción en muchos de los otros espacios que en estos últimos 30 años de neoliberalismo salvaje han tratado de resistir. Creo que esa esperanza genuina, esa esperanza real, no una esperanza absurda ni naif, es la que el zapatismo ha logrado construir siempre, con un juego entre lo que es la lucha política y también el pensamiento utópico. A 30 años del sonido de los fusiles y del olor a pólvora, las mujeres y hombres zapatistas siguen construyendo un mundo diferente. Lo sueñan, aunque tengan que resistir a diario la violencia que el capital desata contra ellos. Ya sea un gobierno, un soldado, un criminal, que es el pensamiento dominante y racista. La lucha zapatista continúa, entre errores y equivocaciones, entre carencias e imperfecciones, con constancia sistemática, con determinación obstinada, con fuerza y capacidades armantes para diseñar, hora tras hora, un mundo capaz de contener muchos mundos. Bueno, el movimiento zapatista de la insurrección de 1994 es parteaguas en México, debido a la fractura, la posición política que venía siendo de manera muy dictatorial por parte del PRI, y el Partido Revolucionario Institucional, que era quien gobernaba en ese entonces, y que tenía bajo control toda la vida política del país. Tan es así que el gobierno que estaba en ese momento, de Salinas, el expresidente Salinas, tenía toda una política social que colocaba a México en un ámbito de que estábamos a un paso a ser de primer mundo, siendo que se había invisibilizado toda la población que sostiene realmente a México, que es la diversidad cultural, que le da una requerza, y además le da otro contexto de su propia historia, de dónde venimos y de dónde surgimos como pueblo. Entonces el surgimiento del ZLN destapa esa historia negada, ocultada, marginada, que pues del Estado mexicano estaba insistente en tapar y colocarlo como en un ámbito de un mestizaje y muy colonialista en el ámbito del seguimiento de la historia occidental, o del mundo occidental europeo sobre todo. Entonces eso nos transformó la realidad de muchos sectores de la población, sobre todo de la población que viene luchando desde abajo, y también la transformación de la posibilidad de la construcción de otros mundos alternativos al sistema capitalista, que es lo que abre una puerta fundamental y trascendente en esta historia. Uno de los principales logros del zapatismo en estos 30 años ha sido revertir la cultura racista en México. Me parece que también un poco a nivel global, pero en México fue muy, muy importante. Hay un antes y un después del levantamiento. La población indígena en México estaba totalmente instrumentalizada por el Estado. Hay una política en México que se llama indigenismo. Eso quiere decir que se les reconoce como en el museo, en el pasado, en la prehistoria, pero como sujetos políticos reales son inexistentes. Y eso se rompió en el año 94. Hoy podemos ver que no solo los zapatistas, sino muchas comunidades en México y muchas mujeres indígenas están haciendo una crítica al nacionalismo, al Estado, al colonialismo, que se repite incluso en gobiernos que se denominan como de izquierdo progresistas. Ese creo que es un logro muy, muy importante. Pero hay otro, que es si recordamos en el 94 cómo estaba el mundo después de la caída del muro, como que se había, junto con el socialismo realmente existente, que fue una experiencia histórica, se había evaporado la idea de la revolución y de la transformación social. Y el zapatismo lo que hace es volver a lanzar esa posibilidad, esa crítica. Pero la relanza, relanza, digamos, la crítica anticapitalista, también como una crítica anticolonialista, antirracista y antipatriarcal. Entonces, digamos, el horizonte crítico que se enuncia con el zapatismo es un horizonte mucho más integral, que no está centrado en el productivismo que compartía cierta izquierda y que incluso comparte ahora cierta izquierda en el sentido de que solo a través de producir más y más y más podemos lograr la satisfacción social. Y acá es justo al contrario, ¿no? No, digamos, la comunidad interviene como una tensión entre la descomunal producción, ¿sí? Y cuando hablamos de la producción, también estamos hablando del consumo, ¿no? Entonces, ahí hay una crítica central que anuncia mucho antes lo que hoy decimos como más certeramente como poner en el centro la vida. No estamos diciendo acá de cómo eran, no, cómo eran en su deber. No estamos buscando para hacer un museo para que nos recuerdan. Compañeros, compañeras, zapatistas, no necesitamos a que nos vengan a dar explicación o clase o taller político de cómo está el sistema tan sencillo y simplemente se ve cómo está el sistema capitalista. Quienes no quieren ver, será su responsabilidad. Hace muchísimos años, unos dicen décadas, otros dicen siglos. Entonces, ¿para qué queremos entonces darnos clase de eso? Lo primero, simplemente es ver qué es lo que tenemos que hacer, el bien, pensar el bien. Eso nos toca, compañeros, compañeras. Ya había un proceso también de reivindicaciones campesinas y agrarias que eso venía impulsando a los pueblos originarios, reivindicándose sobre todo el derecho a la tierra. Cuando surge el levantamiento zapatista, le da una dimensión muy importante en el ámbito de los derechos colectivos de los pueblos originarios y desde la visión propia de los pueblos. Y estructura una visión mucho más madura de reivindicación y revolucionaria en los planteamientos básicos que todo pueblo exige, que es trabajo, educación, salud, mejores condiciones de vida. Pero desde una visión de toda la historia del colonialismo y de la despojo territorial, que históricamente ellos dicen de más de 500 años, que es una realidad que se puede constatar en la historia, que han estado en una resistencia permanente, de una lucha de larga duración, que en ese destape pues trasciende a esta visión de los derechos humanos colectivos, del bien común en ese ámbito, de los derechos desde el ámbito de la colectividad, desde la concepción de pueblo. Bueno, 30 años después, por supuesto que los pueblos zapatistas están en mejores condiciones en su ámbito de construcción de la autonomía, que es un elemento, un concepto que también, bueno, que viene del occidente, que se lo apropian los pueblos originarios en el ámbito de ir construyendo las alternativas al sistema, en este cumplimiento de los derechos colectivos. Es decir, que a 30 años el movimiento zapatista tiene la legitimidad tanto local, nacional y mundial de ser uno de los movimientos de más larga duración en concepciones revolucionarias, es decir, de transformación de la propia sociedad. No obstante, el contexto en el ámbito pues de los derechos humanos, en el ámbito político de la misma nación, en esta línea del transcurso o del devenir histórico del sistema capitalista, pues ha sido de los... Esa historia viene siendo sumamente compleja debido a que venimos desde sexenios de un aumento de una violencia que no se ha podido parar a partir, pues, lo ubicamos primeramente de una acción de contrasurgencia para acabar con el movimiento zapatista, de los movimientos de resistencia y posteriormente en una posición de una absurda guerra en contra del crimen organizado que ha hecho una diáspora de conflictividades que al final de cuentas se han diversificado sus grupos criminales y han ido ocupando territorios que han generado un control territorial en diferentes partes del país, primero en el norte, luego en el centro, ahora en el sur. O sea, hay muchos territorios ocupados ahora por los grupos criminales, sobre todo en la zona fronteriza y en la zona de la costa, y que esto está generando otro tipo de violencia y otro tipo de situaciones, de violaciones graves a los derechos humanos y donde hemos visto que esto se salva o se está resistiendo de manera muy importante, pues es donde se ha ido construyendo comunidad, donde los pueblos tienen el control de su territorialidad, de sus gobiernos, donde ellos pueden ir construyendo a final de cuentas sus formas de vida que han decidido y la muestra y el ejemplo más acabado son el movimiento zapatista, el STLM a partir de los caracoles que se mantienen y ahora con esta nueva estructura que han anunciado para mayor seguridad también de su población que sigue construyendo la autonomía. Todas las ciudades grandes, porque Chiapas es pequeña, de este estado son muy discriminatorias con el indígena y llegó la hora pues de que lo escuchen, a la buena y a la mala. ¿Pero qué esperan ahora que el gobierno como, o sea, cuál esperan que sea la reacción, si no una contratación o un enfrentamiento? Bueno, nosotros la respuesta del gobierno no es la que nos preocupa, sino la de la gente, la del país, y de esa va a depender la reacción del gobierno. ¿Qué ejemplo va a dar esto? ¿Qué va a mover, qué mecanismos va a mover en la conciencia nacional de nuestro país este movimiento? Pues no lo sabemos, eso es lo que realmente esperamos, que se vuelva algo, se mueva algo y se revuelve, no solo en la lucha armada, sino hay una rebelión en todos los sentidos y se exija masivamente pues el cese de la dictadura, que es una dictadura anciosa. Son muchos los logros de los compañeros y compañeras zapatistas, ellos mismos han compartido sus balances desde afuera, como gente que los apoya, vemos esto, su autonomía, que ellos hayan logrado ya construir sus propias escuelas, sus hospitales, sus medios de comunicación, recuperar la tierra, tener sus cooperativas y muchas otras cosas más que significan la posibilidad de recuperar, reproducir la vida material y culturalmente, me parece un hecho fundamental. El zapatismo se construyó con un 30% de mujeres que lucharon con armas, además de todas las compañeras que apoyaron de otras maneras, cocinando, cuidando a los niños de los insurgentes, pero ellas mismas usaron armas y yo las vi y yo conocí a la comandanta Ana María, cuando era mayor Ana María, y conocí a Susana y conocí a varias otras, que llevaban esquirlas de granada en el cuerpo después de haber luchado en el levantamiento. Entonces, creo que más bien son las mujeres las que aportaron al zapatismo y lo siguen haciendo también reflexionando acerca del tipo de movimiento que se quiere tener. Entonces, todas estas mujeres que han participado en la concepción del movimiento, en sus diferentes facetas, han traído ideas de prácticas sobre lo que las mujeres necesitan. De manera que hay un feminismo en tierras de los pueblos originarios, en los territorios de los pueblos originarios, y ese feminismo es diferente del feminismo blanco que conocemos en las ciudades, porque tienen otras necesidades y porque tienen otras ideas, pero también han contribuido a que la igualdad de género se practique en esos territorios y en esos ejércitos. Yo creo que son muy importantes la lucha de las mujeres, el pensamiento de las mujeres en el movimiento, y de regreso, el zapatismo ha iluminado a otros pueblos con esas mismas ideas. Vamos a compartir nuestras ideas a ver cuál es la más mejor para la vida. Nosotros lo que estamos diciendo acá es de que entonces quien trabaja, come. Quien no trabaja, pues que coma su billete y que coma su moneda, a ver si con eso se satisface su necesidad de hambre. Es lo que estamos diciendo, no necesitamos matar. Es eso lo que estamos diciendo eso. Pero para eso se necesita organización. Hacer en los hechos. Jóvenes, mujeres, hombres y de todos los sectores. Y eso, compañeros, compañeras, es lo que tenemos que demostrar, pues eso. Ya no creemos esos que están gobernando por ahí. Porque está en el mundo el capitalismo. Hola a todos. Hoy tenemos el placer de entrevistar a Andrea Cheña, que es periodista freelance y es el director del documental que acabamos de ver. Entonces, hola, Andrea. ¿Qué tal? Muy gracias por la invitación. Muy buenas. Queríamos preguntarte lo primero, a ver qué fue lo que te motivó para realizar este documental sobre el levantamiento zapatista 30 años después. Mira, para mí, la lucha zapatista y el levantamiento zapatista fue determinante para mi vida. Tengo que decir, yo empecé a trabajar como periodista entre mi militanza y activismo político, porque tengo un pensamiento que es necesario cortar la distancia que existe entre los movimientos políticos y la academia, que por muchas razones, sobre todo la precariedad, es una parte de lo que estamos viviendo ahora. Y el zapatismo, para mí, fue determinante porque me enseñó casi todo sobre el neoliberismo. En 1997 tenía yo 15 años y leí por la primera vez la Cuarta Guerra Mundial, empezó un escrito del subcomandante, su agente Marcos, y me abrí los ojos sobre el mundo. Y así, que en Europa, en el mundo occidental, tenemos esta costumbre, que los 10, 20, 30 años de algunas cosas pueden ser un hecho que puede justificar la producción de material, pensé de hacer esto pequeño documental, así que los más jóvenes, las más jóvenes, puedan encontrar una voz distinta en el panorama mundial, y no es solo la hegemonia neoliberal y capitalista. También nos gustaría conocer un poco más sobre el proceso de realización del documental y si hay aspectos que quieras destacar sobre este proceso. Sí, me gustaría, como la gente ha visto, eso no es un documental histórico, es un documental más político. Intenté, con este trabajo, de hablar de los logros que los zapatistas y las zapatistas consiguieron en estos 30 años, de hablar de la lucha, de mostrar algunas cosas, algunas partes de esta larga historia. Es una larga historia que empieza en el 1984, cuando la primera parte, los fundadores, las fundadoras del exército zapatista de liberación nacional, entraron en la selva lacandona. Todo empezó como un movimiento marxista-leninista, y de repente, el encuentro con la cosmogonía indígena cambió, cambió el lenguaje, cambió los imaginarios, y se formó, llano y llano, esta lucha muy particular. Y así, intenté de hacer un trabajo rápido, porque estaba en el carácter 8 de Dolores Hidalgo, por los actos, por los 30 años, por las fiestas, por los 30 años de levantamiento, y de pronto, regresando a Europa, donde estoy viviendo ahora en Barcelona, intenté de montar, de construir este documental, para que se pueda contar lo que están haciendo, hablando los zapatistas, sobre todo, esta nueva propuesta del común, que recupera esta idea, que muchos intelectuales y movimientos sociales de Europa ya intentaron lograr del común, pero la conforman en manera distinta, la conforman en una manera colonial, la conforman en la manera que mezcla trabajo de realidad, el trabajo de campo, el trabajo campesino, con la idea del común, que intenta romper la hegemonía capitalista del proceso hegemónica neoliberalista. Y por eso, el trabajo, un trabajo más político que histórico, intenta, así, poner algunas cuestiones que quien quiere recuperar puede recuperar en internet, buscando los comunicados en el asent zapatista, pues todos los libros y otras cosas que ya están sobre la historia de la lucha. En cuanto a la importancia del movimiento zapatista en la actualidad, ¿podrías contarnos un poco tu perspectiva y también qué relevancia le pesa a este movimiento hoy en día? Creo que entre el bien y el mal que la gente puede contar y ver, el movimiento zapatista es una referencia alternativa. Es la práctica de un mundo distinto. La práctica de construir en la autonomía un rincón del mundo que intenta hacer distinto. Hay muchas cosas para mí central. Creo que los hechos hablan más de la palabra. El papel que tiene el zapatismo con el asunto feminista, por ejemplo, es central. El central es muy debatito. Está en un debate también en el mundo feminista, porque es claro, no es un feminismo académico, no es un feminismo blanco, es un feminismo que pone la raíz en la historia indígena. Sí, tienes mucha contradicción, pero en 30 años ahora vemos que las mujeres en el territorio autónomo zapatista son líderes comunitarias, son las que trabajan no solo en casa con los niños, sino políticamente, tienen un papel histórico en la lucha. Hablamos de la comandante Aragona, por cuando los zapatistas en 2003 llegan a hablar al Congreso, a una comandante, la comandante este que va a hablar, no es el comandante de su gente Marcos. Así, están hechos importantes que cambiaron la perspectiva de género en todo el México y creo no solo. Pero también está la práctica del cooperativismo, el buscar de organizar desde abajo el trabajo y conformar formas de lucha también entre un papel capitalista, pero con un pie, sino dos, entre el mundo campesino y comunitario. Después está esta idea de la autonomía, de construir desde abajo su historia, su proceso político y decisional. Y entre todos, la cosa que por mí fue siempre genial, ellos nunca hablaron de independencia. Yo tengo todo el respeto por todos los percusos de independencia, pero al mismo tiempo creo que la independencia del Estado son parte sistémica del capitalismo. Y es más interesante lo que plantean los zapatistas con la autonomía o los kurdos con el confederalismo demócrata, forma de democracia radical que ponen en crítica la idea de Estado-nación y conforma la idea de nacionalidad plurima, de plurinacionalidad en un conjunto territorial. Y así estas cosas me parecen centrales y ponen en crítica muchas ideas clásicas también del izquierdismo sobre la idea de revolución y de la toma del poder y de la sustitución del poder. El zapatismo pone en crítica la idea del poder y pone otro planteamiento, otra mirada. Estas son cosas fundamentales, son muy pocos los movimientos que intentan de platicarla. El zapatismo lo hace con la poética del subcomandante insurgente Marcos, entonces de ahora capitán, y con la práctica desde abajo del mundo campesino indígena. Y así me parece una mezcla, aunque como decía antes, yo empecé a hacer periodismo para intentar de cortar la distancia que está entre academia y militancia, el zapatismo me parece una buena idea de un punto entre práctica y pensamiento, entre pensamiento y práctica. Hola Andrea, tengo una pregunta, o sea, me ha gustado mucho lo que has dicho sobre la autonomía, que el movimiento zapatista a través de su autonomía cuestiona unos paradigmas, unos axiomas de algunos movimientos independentistas tradicionales. Claro, tú estás en Barcelona, veo que tienes una camiseta Barcelona Mata, ¿crees que la acumulación de conocimiento de la lucha zapatista y también del Kurdistan, ¿crees que puede ser un modelo para lo que está ocurriendo, que ha ocurrido a partir del 2017 en Barcelona, o la tradición independentista de Euskadi? ¿Cómo compara los dos modelos, si se pueden comparar? Mira, yo no conozco, estoy viviendo en Barcelona desde poco tiempo y no sé exactamente, pero pienso que una parte de los movimientos independentistas, una parte, algunas partes, tiene esta crítica radical a la idea de esta conexión y plantean un momento intermedio por la construcción de un internazionalismo. Y esto creo que puede ser un discurso tático y más tático que politico para mí, y lo comprendo. Yo creo que está una cuestión central también, en aquí, en Euskadi, en el Kurdistan y en Chiapas, que es una cuestión colonialista, la necesidad de liberar desde el colonialismo cultural y sistémico que muchos pueblos sienten. Para mí, es más interesante poner una crítica a la idea de Estado en Acción y no poner más confín en la mapa de la geografía. Para otras personas, esto pasa desde la creación de una independencia. Es un planteamiento que se tendría que hacer. Yo creo que la única cosa para mí fundamental que de un percurso colonial que quieres práctica de liberación, tienes que estar acompañado desde políticas inclusivas. Es justo poner su identidad cultural al centro de un movimiento de liberación, al mismo tiempo, este movimiento de liberación tienes que ser capaz de dialogar con otras culturas, otros idiomas y otras cuestiones. Por eso, el zapatismo y el movimiento kurdo me parecen geniales. Porque el zapatismo está en una mezcla de idiomas, de cultura distinta, desde que llegan, casi todas desde la raíz maya, pero se hablan surtil, seltal, chol, toporaval, y son culturas muy distintas que intentan hablar y hablan también con el contexto urbano. El confederalismo demócrata en Kurdistán es genial porque tienes juntos los elacetidas con los árabes, los cultos que son creyentes, con los que son áteos, y muchas cosas así que tienes culturas, idiomas, culturas religiosas muy distintas que hablan juntas en el respeto común sin que una cultura es más alta que la otra. Y en un momento histórico donde el nacionalismo regresa a ser un papel con que en la derecha los fascistas en todo el mundo intentan construir una idea hegemónica, yo creo que salir desde la idea de un Estado y concentrar sobre la idea de pluriculturalidad es más interesante. Pero no es una crítica a nadie. Yo creo que se puede intentar un diálogo entre las dos vías para ver si se puede trobar una mezcla interesante en un país como esto, donde estoy viviendo ahora, que claramente es un país multinacional y que si tienes que reconocer esto. Sí, sí, a mí personalmente el espíritu que propones, comparar las dos como visiones, la más independentista estatalista y la del confedalismo democrático, me parece una estrategia como mínimo interesante, útil, un camino para recurrir. Una última cosa y luego creo que podemos cerrar. Me ha gustado mucho a la hora de hablar de cuando Patricia te ha preguntado por qué hacer un documental sobre el zapatismo y has hecho mucho hincapié en el papel de la mujer. Claro, ¿cómo has intentado destacarlo esto en tu documental? O sea, obviamente supongo que has entrevistado a mujeres, pero también desde el punto, o sea, ¿has intentado destacarlo también de otra manera? Entendé que la gente que entrevisté podía hablar primeramente de lo que pensaba poder hacer las miradas en los logros más importantes y en algunos casos se hizo la pregunta clara, pero no. Entendé que fueran las imágenes, la historia, el portado emocional de la gente con quien hablé que voy a hablar de esto, porque como intentando de tener una mirada interseccional, pero también de colonial, no me gusta casi nunca como periodista tener ya una idea de dónde quiero ir, sino que la gente con quien hablo pueda escribir, recortar, compartir lo que piensa ser central. Para mí, esta cuestión del feminismo, yo empecé, como dije antes, a comprender algunas cosas de los movimientos de lucha con los ojos y con la herramienta que los zapatistas no me regaló. También esta mirada feminista con las palabras de la comandante Ramona, de la capitana Maribel, cuando encontré a Ana María, cuando hay mujeres zapatistas, cuando vivía en las comunidades, para mí fue genial y clara en la simplicidad de algunos hechos de algunas cosas. No soy nadie para ir a explicar y explicar por mi voz algunas cosas, porque yo hacer así, en frente de las narrativas del mental para explicar algunas cosas. Vale, pues muchísimas, muchísimas gracias, Andrea. Muchísimas gracias también por compartir tu documental con nosotras. Y bueno, nos despedimos, estoy segura de que coincidiremos en otras. Cuando quieras, aquí estoy. Muchísimas gracias y un saludo a todas, todas, todas. El tema de hoy, el movimiento zapatista, es crucial para la gente de mi generación, que creció inmersa en el pensamiento único liberal de la primera década del 2000. Las imágenes de los caracoles de Chiapas, el subcomandante Marcos y las memorias de la revolución del 94 fueron la vacuna que nos permitió resistir en la espesa niebla del realismo capitalista. Una lectura absolutamente imprescindible para conectar con el mundo zapatista, sus imaginarios y sus lenguajes son, sin duda, los comunicados que se encuentran en la página de Enlace Zapatista. Pasando a los libros, recomendamos De la revolución al caracol, de las autoras Cristina Fernández, Santiago Giraldo y Irwin Márquez. El libro profundiza en la importancia que el movimiento adquirió por ser una referencia duradera en el capitalismo globalizado, que se impuso como única cosmovisión en las décadas siguientes a la caída del muro de Berlín. Comparadas con el movimiento indígena zapatista, las manifestaciones del mundo europeo parecen simples olas de emoción colectiva sin ningún sustento ideológico, que las haga perdurar en el tiempo. Hasta la fecha, ningún movimiento ciudadano ha logrado mantenerse durante tanto tiempo fiel a su proyecto político, y al mismo tiempo, ninguna otra expresión de descontento. Si el movimiento zapatista nos fascinó, fue por su capacidad de ubicarse en la modernidad. Claro, abajo y a la izquierda. Los pueblos zapatistas nunca buscaron reproducir los modelos revolucionarios del pasado. El movimiento zapatista me enseñó, por ejemplo, a no dejarme seducir por las tentaciones estatalistas de algunas izquierdas obsoletas, que la alternativa a la dictadura de lo privado estaba en lo común, más que en lo público, y que la construcción de autonomía es un proceso que las comunidades en lucha forjan cada día desde abajo. Esas reflexiones se encuentran, por ejemplo, en el libro Luchas muy otras, coordinado por Bruno Baroniet, Mariana Moraballo y Richard Stalker-Schork. Se trata de una compilación de texto que dan cuenta de la relevancia de la demanda de las comunidades indígenas y del impacto, aunque sea de manera indirecta, del zapatismo en ese entorno. ¿Qué papel tuvieron y siguen teniendo las mujeres en el movimiento zapatista? Se trata de la pregunta que aborda Guillemar Rovira en su libro Mujeres de Maíz. Este libro nos sumerge en el mundo de algunas de las personas más célebres y al mismo tiempo más desconocidas del planeta, las mujeres indígenas de Chiapas, que residen tanto en las comunidades del Ejército Zapatista de Liberación Nacional como en diversos lugares de este estado. ¿Quiénes son estas mujeres, algunas de las cuales han alcanzado el rango de comandantes, pero que en su gran mayoría siguen siendo víctimas del último eslabón del atropello que los hombres pueden infligir a otros hombres y especialmente a las mujeres? En la lucha por preservar los usos y costumbres de los pueblos indígenas, ¿cuánto tienen que ganar y perder las mujeres? ¿Cuándo el machismo es más perjudicial que el racismo y la miseria combinados? ¿Cómo expresan sus pensamientos estas mujeres cuando confían en alguien como la autora de este libro? ¿Qué es lo que te gusta ¿Qué es lo que te gusta de este libro? ¡Gracias!